El Ceuta ha perdido hoy por primera vez esta temporada en su campo, después de un partido que acabó jugando con tan solo ocho futbolistas sobre el campo. El Jerez se adelantó en el marcador y posteriormente el árbitro expulsó a tres jugadores del Ceuta por duras entradas. Los primeros minutos del partido fueron de tanteo entre los dos equipos. Un encuentro muy parejo, con dos equipos buscando la victoria y dispuestos a marcar en el primer tiempo. La primera ocasión del partido la tuvo el equipo jerezano. En el minuto 29 Zafra desde lejos buscó puerta, pero no la encontró. Fue el primer acercamiento del conjunto jerezano en la primera mitad. Seis minutos después la tuvo Sufjan, tras un control de espaldas de Cristo que cedía perfectamente al centrocampista. Sufjan disparaba afuera y seguía al 0-0. En el minuto 39 la más clara del encuentro. Alex Colorado se queda solo delante de David Ramírez y el portero realiza un tremendo paradón. El Cáncerbero salvaba al Ceuta en el momento más oportuno de la primera mitad. El choque se iba al descanso con empatacero y con dos conjuntos buscando la victoria. En el segundo periodo todo podía pasar. En la segunda mitad salió más metido el conjunto visitante y pudo acertar en dos ocasiones. La primera en el minuto 48 con un remate de Jacobo que intentó sorprender a David Ramírez. Y en el 53 otra clara. De nuevo Jacobo en un mano a mano con el portero del Ceuta que de nuevo David sacó con una tremenda mano. El buen hacer del conjunto jerezano iba a tener su premio en el minuto 70. Disparo de lejos y David Ramírez no logró atajar. Alex Colorado intenta marcar pero el portero despeja. Y en el segundo rechace Toboso libre de marca logra el 0-1. La cosa se iba a complicar más en el minuto 75. Jacobo se iba en velocidad y diblaba a Víctor. El central hacía una entrada muy dura y el colegiado le mostraba inmediatamente la tarjeta roja. Diez jugadores sobre el campo y quedaban 15 minutos para terminar el partido. En el 79 Sufian también era expulsado con doble amarilla. La situación era muy complicada para el tiempo que restaba pero los jugadores caballas querían dejarse la piel en el campo. El jerez deportivo tenía el control y la ventaja así que solo quería dejar pasar el tiempo para ganar. El colegiado se convirtió en el protagonista auténtico ya que en el minuto 83 expulsó a Jalit por otra dura entrada. Le mostró la roja directa. A falta de dos minutos la tuvo Juana en un remate dentro del área que estuvo a punto de encontrar el gol. No lo pudo conseguir pero siguió intentándolo. El jerez no supo controlar el choque en este momento. El Ceuta lo intentó hasta el final pero se fue de vacío.